En la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo no solo está en juego la Frente de Trabajo de 3.000 Trabajadores, también 60.000 Proyectos de Vida que serían truncados si la institución cierra por insolvencia económica, advirtió la diputada Rosa María de la Torre. Los conflictos desatados porque la institución ya no pudo cubrir la nómina completa de la segunda quincena de octubre, ya que solo tenía 49 de los 100 millones de pesos que se necesitan. Se van a agravar en la primera quincena de diciembre cuando se dispondrá la nómina de los 500 millones de pesos porque los trabajadores universitarios reciben de Aguinaldo el equivalente a dos meses de salario, señaló. La exsecretaria auxiliar de la universidad consideró que si no hay condiciones en este momento para revisar los contratos colectivos de trabajo, al menos se haga la reforma al artículo 29 de la Ley Orgánica sobre las Jubilaciones y el Reglamento Correspondiente. Indicó que la metodología para hacerlo ya está desde hace tres meses y actualmente perfecta y jurídicamente sostenible, pero cada vez que se pretende presentar formalmente a Congreso Universitario, los sindicatos sabotean las sesiones porque consideran que se verán afectados sus derechos adquiridos. La directora de Derecho Constitucional señaló que los derechos adquiridos por los trabajadores hacen mucho ruido, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una serie de principios para diferenciar los derechos en potencia y los adquiridos. Los derechos adquiridos son cuando se cumplen todos los requisitos para ejercerlos y que en el caso de las jubilaciones a los 25 años se necesita haber sido contratado bajo ese régimen y haberlos cumplido si lo único que se tiene es la expectativa de ese derecho. De acuerdo con los criterios de la Corte, si se pone en riesgo la sustentabilidad de la fuente de empleo, se puede hacer variaciones a las condiciones iniciales de trabajo, respetando a los mínimos establecidos en la Constitución, las cuales se reflejan en la expectativa de derechos, no en los derechos adquiridos. Es un trabajo que se tiene que hacer, tiene que haber la voluntad política, por un lado, del Consejo Universitario, pero el Consejo Universitario está encabezado por el rector. Si el rector no tiene la firmeza para orientar el trabajo al Consejo Universitario, de poco va a servir que nosotros hagamos la reforma. De la Torre consideró que por las declaraciones del rector Medardo Serna González, en el sentido de que él ya hizo lo que pudo, se está legitimando ya al Congreso del Estado para hacer la reforma, pero insistió que no se elabora paralelamente el reglamento y negocia en los contratos colectivos porque también establecen la jubilación a los 25 años, no funcionará. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.